¡Gracias por ver el video! ¿Por qué? Adivínalo. ¿Quieres sorprender a alguien? No, más bien molestar a una amiguita. ¡A la vaca! ¿Le vas a hacer cosquillas? ¡A lo mejor! ¿Con qué? Con las patas. Ahora haré ruido dentro de su oreja. No toco la corneta, hago ruido con las alas. ¡A la vaca! ¿Pero vas a seguir molestando a tu amiga? No, ahora la pincharé. ¡Eso no está bien! Pero si será un pinchacito de nada. ¿Con qué? Con mi trompita. Mi trompa no es así, es puntiaguda. ¡Guau! ¿Puedes hacer agujeros con eso? Sí, agujeros súper pequeños. Mira. ¿Qué haces? Eso le va a doler. ¿En serio? ¿No crees? Espera, espera, espera. Unas patas largas, unas alas sonoras y una trompa para picar. ¡Ya está, lo sé! ¡Eres un mosquito! ¡Vaya, cómo lo has adivinado! ¡Nada! ¡Hola! ¡Haya ella! ¿Puedo abrazarte? O nadie me quiere. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Adivínalo. ¿Hueles mal? ¡No! ¿Tienes muchos dientes? Solo dos. Tu boca parece pequeñita. Sí, pero la puedo abrir muchísimo. ¡Guau! ¡Qué bocaza! ¿Te puedes tragar una manzana? Sí. ¿Y puedes tragarte un coche? Pues claro. ¡Guau! ¡Sí que es largo el camino hasta tu barriga! ¡Claro! Tengo un cuerpo larguísimo. ¿Puedo abrazarte? ¿Y dónde tienes los brazos? No tengo. ¿Y cómo haces para abrazar? Así. ¡Para, para! ¡Que aprietas demasiado! Vaya, siempre me pasa lo mismo. ¿Te puedo dar un besito? ¡Espera, espera, espera! Una boca enorme, con dos colmillos, un cuerpo largo y sin brazos y unas escamas. ¡Ya está, lo sé! ¡Eres una serciente! ¡Vaya! ¡Cómo lo has adivinado! ¿De dónde vienes? ¡Adivénalo! ¿De tu madriguera? ¡No! ¡Estaba debajo de la arena! ¿Estabas escondida? ¡No! ¡Me estaba echando una siestecita al fresco! ¿Y ahora dónde vas? ¡A bañarme! ¿Te vas a la playa? ¡Yo vivo en la playa! ¿Entonces estás muy moreno? Mis patas están morenas. Y mis pinzas también están morenas. Pero mi barriga está blanquísima. ¿Por qué? Mi barriga es delicada. Por eso tiene que estar escondidita en casa. ¿Vives dentro de una caja? Bueno, cambio de casa muy a menudo. ¿Y por qué? Las casas son como zapatos. Cuando aprietan, los cambia. O sea, ¿que te compras una casa más grande? ¿Comprar? ¡No! ¡Fíjate! ¿No hay nadie? ¡No! ¡Je, je, je! ¡Pues me meto! ¡Vualá! ¿Qué tal tu nueva casa? ¡Es demasiado grande, chico! ¡Me voy a buscar otra! ¿Y ahora qué tal? ¡Esta es fantástica! ¡Espera, espera, espera! Un animal con antenas, patas, pinzas y que siempre está cambiando de casa. ¡Ya está, lo sé! ¡Eres un cangrejo ermitaño! ¡Vaya! ¡Cómo lo has adivinado! ¡La, la, 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 la! ¡Qué contenta estoy! ¿Por qué? ¡Adivínalo! ¡Tu mamá te ha dado un besito! ¡No! ¡Me voy a vivir al lado de una lechuga enorme! Esta noche seguro que ya habré llegado. ¿Esta noche? ¿No puedes ir más rápido? ¡No! ¡Ah, ya lo entiendo! ¿No tienes patas? Sí tengo, pero las escondo. ¿Dónde? ¡Oye, estás llena de agujeros! ¡No te preocupes! Estos agujeros sirven para guardar mis patas, mi cola y mi cabeza. ¡Ja! Las saco. ¡Hop! Las meto otra vez. ¡Y alejado! Ahora sí que vas a poder correr. Me extrañaría con todo lo que cargo encima. ¿Y qué cargas? La cama, la mochila, la bici, mi peruche, mis cochecitos, los libros, el pijama, las zapatillas. No, así no. Cuando me mudo, me llevo toda mi casa. ¿Como un caracol? Mi casa es mucho más bonita que la del caracol. ¿Te has hecho daño? No te preocupes. Mi casa es muy dura y me protege de todo. ¡Guay! ¡Llegué! ¡Espera, espera! Un animalito lento. Con una cabeza pequeñita, cuatro patas, una cola y un caparazón muy duro. ¡Ya está! ¡Lo sé! ¡Eres una tortuga! ¡Vaya! ¡Cómo lo has adivinado! ¡Eo! ¿Hay alguien ahí? ¡Estoy aquí! ¡Ay, qué susto! Normal, todos me tienen miedo. ¿Y por qué? ¡Adivínalo! ¿Sabes poner caras de miedo? No. Primero, me escondo. ¿Dónde te escondes? Yo no me escondo dentro de un armario. Me escondo detrás de un árbol. ¿Lo ves? He desaparecido. No del todo. ¡Vaya! Mi cola es demasiado larga. ¿Y cuando estás escondido, qué haces? Escucho para saber si se acerca alguien. ¿Y si no se oye nada, qué haces? Lo olfateo todo. ¿Hueles el perfume de las flores? ¡Tachum! No, olfateo para saber si huele a cerdito, oveja o abuelita. Huele muy bien. Oyes, creo que viene alguien. ¡Hala, qué dientes más grandes tienes! Sí, no le tengo miedo a nadie. ¡Qué raro! No oigo nada. Escucha con atención. Es el cazador. ¿No quieres asustar al cazador? ¡No! Prefiero escapar. Espera, espera, espera. Un animal con patas, pelo, dientes, una cola larga y las orejas y el morro puntiagudos. ¡Ya está, lo sé! ¡Eres un lobo! ¡Vaya! ¡Cómo lo has adivinado! ¿Qué calientas con esa olla? ¡Adivínalo! ¿Agua para darte un baño? No, está demasiado caliente. Además, yo me baño en los charros. Lo que se está cociendo en la olla es una poción. ¿Ah, sí? ¿Y de qué es? De babosas. ¿Y lo has cocinado tú? Lo hice con mi amiga. ¿Una amiga? Mi amiga la bruja. ¿Qué ingredientes lleva? Tres babosas bien frescas. Y como toque especial, un poco de baba. Bien, no te irás a comer eso. Pues claro, la bruja lo ha hecho para mí. Es una poción para convertirte en un príncipe azul. No, no. ¿Y por qué tienes tantos granos? No son granos, son verrugas y son preciosas. A ti no te gustan. ¿Por qué inflas los mofletes? ¿Vas a tocar la trompeta? No, inflo los mofletes para cantar. Tengo una voz preciosa. ¡Espera, espera, espera! Un animal con unas patas largas, unos ojos saltones, una lengua larga y una piel muy fea. ¡Ya está, lo sé! ¡Eres un sapo! ¡Guap, guap! ¿Cómo lo has adivinado? ¿Qué haces ahí detrás? Adivínalo. ¿Te estás escondiendo? No, estoy cazando. ¿Estás cazando, hormigas? No, cuando quiero cazar, primero me arrastro y luego salto. Fíjate. ¡Guau, qué bien saltas! ¿A qué sí? Algo se mueve ahí detrás. ¡Parece una serpiente! ¿Una serpiente? No pasa nada. La cazaré. ¿Y cómo lo harás? Me acercaré sin hacer ruido. Debajo de las patas tengo almohadillas. ¿Entonces tus patas son suaves? No, no siempre. ¿No tienes miedo de que te muerda la serpiente? No te preocupes, no me verá. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Dónde te has metido? No te veo. ¡Aquí! ¡Guau, qué rayas más bonitas! Con estas rayas nadie me ve entre las hierbas altas. Soy el mejor cazador del visto. ¡Pero si es tu cola! ¡Espera, espera, espera! Un animal con unas patas enormes, unas garras, el pelo con rayas y una larga cola. ¡Ya está, lo tengo! ¡Eres un tigre! ¡Vaya, cómo lo has adivinado! ¿Qué te pasa? Siempre estoy enfadado. ¿Por qué? ¡Adivínalo! Creo que tienes un poco de mal genio. ¿Mal genio? ¿Qué va? Lo que pasa es que todo son problemas, todo. ¿Problemas? Para empezar, no veo bien. Fíjate. ¡Cuidado con la roca! ¡Otro coscorrón! ¿Te has hecho daño? Ya estoy acostumbrado. ¿Y ahora qué pasa? Pues que me pica mucho la piel. ¿Ya está? ¿Se te ha pasado? ¡Qué va! ¡Me pica mucho más! ¡Tu piel parece muy dura! En mi familia todos somos así. ¿Y no te molesta? Eh, no. Y si quiero, puedo arrancar este árbol. Pero... es gordísimo. ¿Y qué? Yo también soy gordo. ¡Oh, qué trompazo! ¿Te duele? Nah. Delante de la cabeza tengo algo muy duro. ¿De hierro? No soy una excavadora. Tengo dos cuernos. Lo que faltaba. Ahora me he quedado visto. Espera, espera, espera. Botas cortas, una piel con pliegues, un cuerno pequeño y un cuerno grande. ¡Ya está! ¡Lo sé! ¡Eres un rinoceronte! ¡Vaya! ¿Cómo lo has alimentado? ¡Era muy fácil! ¡Eres un rinoceronte! 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 ¡Gracias!